¡Suscríbete al canal! No me des miradas, que no quieras darme, no quiero sonrisa, que no quiero darme, yo no quiero nada, que no quiera darme, solo piénsalo, piénsalo, yo quiero ser ese que tú estás buscando. Gracias. 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 Chururú, quiero ser la dicha que estás anhelando, piénsalo, 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 piénsalo. Chururú, quiero ser el sueño que tú estás buscando. Chururú, quiero ser la dicha que estás anhelando, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Chururú, quiero ser tu dueño, así que piénsalo, ay dame, dame, dame una oportunidad, yo, yo necesito tu amor. Quiero ser tu dueño, así que piénsalo. Pero deseo la dicha que estás anhelando, pero deseo la dicha de estar en tus sueños, de sentirte mía y de ser tu dueño. Quiero ser tu dueño, así que piénsalo. Yo, yo, yo quiero ser tu dueño, así que piénsalo. No, no busco esperanza falsa, sé lo que me encanta, por favor, piénsalo. Quiero ser tu dueño, así que piénsalo. Ayúdame, cariñito, ese amor lo quiero yo, quiero ser tu dueño, así que piénsalo. Deseo, deseo la dicha de estar en tus sueños, de sentirte mía y de ser tu dueño. Quiero ser tu dueño, así que piénsalo. Te repito yo, yo quiero ser en tu vida, el que gane tu corazón. Quiero ser tu dueño, así que piénsalo. No, no esperanza falsa, pero es que me encanta, por favor, piénsalo. Quiénsalo, bien, yo soy un buen candidato y te lo probaré. Quiénsalo, bien, y en un futuro inmediato, querrás que sea mi mujer. Quiénsalo, bien, quiero tenerte a mi cielo. Ese es mi mejor anhelo. Quiénsalo, bien, por favor, piénsalo, no me hagas padecer. Quiénsalo, bien, mira, yo sé que con el tiempo tú me vas a querer. Quiénsalo, bien, y si te cuesta un poquito se va a poder. Quiénsalo, bien, saben que yo te quiero, con mi alma entera mi vida. Quiénsalo, bien, mira, cariño, no me hagas padecer. Quiénsalo, bien, mira, cariño, no me hagas padecer. Quiénsalo, bien, juro que ningún percance. Quiénsalo, bien, conmigo vas a sufrir. Quiénsalo, bien, por favor, regresa a mí. Quiénsalo, bien, quiero que estés a mi lado. Quiénsalo, bien, juro, juro, si soy aceptado. Quiénsalo, bien, no te vas a arrepentir. Quiénsalo, bien, quiero quedarme contigo. Quiénsalo, bien, quiero que sea mi vida. Quiénsalo, bien, para que vivas tranquila. Quiénsalo, bien, si tú te quedas conmigo. Quiénsalo, bien, piiénsalo, cariño. Quiénsalo, bien, piiénsalo, mi vida. Quiénsalo, bien, piiénsalo, mi amor. Quiénsalo, bien, yo te lo digo cantando. Quiénsalo, bien, sigue pensando. Quiénsalo, bien, si tú te quedas conmigo. Quiénsalo, bien, si tú te quedas conmigo.